Una difícil situación es la que vive Deportes Temuco previo al debut en el torneo de clausura de la Primera División, ello tras la lesión de Cristóbal Vergara, lateral izquierdo del pije, que completa así los nueve jugadores que el plantel suma con lesiones o suspensiones de cara al inicio del torneo. Temas de precaución, cuando tú ves que hay algunas molestias, sobre todo de orden articular y evidentemente de orden muscular, tú tienes que cuidarte. Cuando son golpes quizás uno puede forzar un poquito algunas tareas. Pero en esta instancia donde lamentablemente las lesiones, sobre todo de orden traumático, nos han seguido, vamos a guardarnos con ello. El director técnico confirmó así que el puesto de lateral izquierdo se quedó sin alternativa por las lesiones de Vergara, Orlando Gutiérrez, Miguel Acebal y Yerco Águila, además de la suspensión de Fernando Lascano. El tema de las lesiones, la verdad que nos complica porque son muchos, más de siete lesionados y el equipo se resiente, independiente que tenemos jugadores y vienen jugadores atrás que tienen muchas ganas de jugar también, pero tener siete alternativas menos que generalmente son titulares, obviamente que nos preocupa un poco, pero hay que enfrentarlo nomás, que hoy he mostrado también en el último partido con Católica, que muchos jugadores que no venían jugando, no tenían oportunidad, no habían tenido durante el año y otros juveniles y hicieron un gran partido, entonces está en ello ahora aprovechar esta oportunidad. A los laterales izquierdos se suman en ausencia los delanteros Lucas Campana y Matías Donoso, además del lateral derecho Jaime Soto y el volante Sebastián Díaz. A ver, lo óptimo sería poder contar con un jugador que cumpla el recorrido completo por la banda izquierda, que pueda adaptarse como lateral, que pueda ser extremo y que nos permita cubrir la zona defensiva por momentos y si es necesario ser una alternativa también arriba, así que buscar esas características un poquito más complejas, como lo reitero, estuvimos la noche en reunión técnica, el óptimo es ese, estamos hablando también con Marcelo, con quien discutimos algunos nombres y estamos trabajando en eso, así que esperamos poder resolverlo lo antes posible. Un escenario complejo que obliga a analizar la posibilidad de la contratación de un lateral izquierdo, quien debería integrarse a la brevedad para vestir la camiseta de titular en el próximo duelo frente a Guachipato. Gracias por ver el video.